Algo lamentablemente no hemos podido superar aún es el modelo dependiente de los ingresos petroleros. El papel histórico que Venezuela juzgó a lo largo de los últimos 100 años de producción de petróleo fue llenarle las arcas al capitalismo con petróleo barato mientras el pueblo pobre se moría de hambre. Y Chávez irrumpió contra eso y Chávez levantó la cara y le devolvió la dignidad al pueblo de Venezuela y apostó por un modelo alternativo que además permitió el avance en toda Latinoamérica que se nuclearon alrededor del presidente Chávez porque para nosotros sigue siendo el presidente Chávez. No nos podemos olvidar de él. Y yo como venezolana tengo el deber histórico de hacer mención al gigante al más grande que hemos tenido después de Simón Bolívar. Venezuela se caracteriza además en este momento por estar no solamente resistiendo porque si bien es cierto hemos resistido esta guerra económica, diplomática, financiera, es un cerco, es un bloqueo de nuevo cuño, que nadie se equivoque. Venezuela está siendo bloqueada. Pero además internamente tenemos unos factores que es la oposición venezolana que son poco menos, los líderes de esa oposición son poco menos que miserables. Han recorrido el mundo pidiéndole a las transnacionales capitalistas que nos bloqueen, que nos cierren las puertas financieras, evitan incluso que Venezuela compre vacunas para el pueblo pobre. El plan de vacunación de malaria este año ha sido afectado porque se impidió la compra. Se impidió la compra, por ejemplo, de insulina para los enfermos insulino dependientes en Venezuela a través de un bloqueo criminal, a través de actos de agresión en contra del pueblo venezolano. Porque no es contra el chavismo, es contra todo el pueblo venezolano. Con una inflación galopante. Porque como dominan la estructura productiva, lamentablemente todavía, las élites oligárquicas en Venezuela, con eso nos tienen chantajeados. Y el pueblo resistiendo. Y el pueblo no se rinde. Y la prueba de que no nos rendimos es que una persona como yo, de los trabajadores independientes y de la economía popular, hoy esté en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque más de 8.300.000 venezolanos decidimos salir a votar. Decidimos cruzar ríos. Decidimos enfrentar las balas del paramilitarismo que quería evitar que saliéramos a votar. Y esa fue nuestra batalla histórica. El 30 de julio. Y la segunda batalla histórica fue la decisión que tomamos con respecto a los gobernadores. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar la gobernanza política para después avanzar en lo económico. En Venezuela se está jugando el futuro de lo que hoy conocemos como el mundo capitalista. El mundo capitalista, si bien es cierto, está en crisis. Siempre se ha reinventado. Siempre consigue una manera de reinventarse. Y en este momento necesitan tomar el control de los recursos naturales de Venezuela para poder seguir avanzando. Garantizarse Venezuela significa garantizarse la posibilidad de que el modelo capitalista continúe. Y por eso es tan importante la solidaridad del mundo y el entendimiento de lo que nos estamos jugando.